A la iglesia te vas como siempre Nos veremos después del rosario No se te olvide que detrás del campanario Nos juntaremos para hablar de nuestro amor Cuando el rezo termine te sales Por la puerta de la sacristía Y si la noche no ha llegado todavía La esperaremos para platicar mejor Después del rosario espero que llegues Diciendo que en mi nunca has dejado de pensar Después del rosario deseo que me entregues Tus besos que al fin pronto nos vamos a casar Música Cuando el rezo termine te sales Por la puerta de la sacristía Y si la noche no ha llegado todavía La esperaremos para platicar mejor Después del rosario espero que llegues Diciendo que en mi nunca has dejado de pensar Después del rosario deseo que me entregues Tus besos que al fin pronto nos vamos a casar Diciendo que en mi nunca has dejado de pensar Música